de la ciudad de Villanueva 2018, Betty López del estado de Villanueva de Corina también cedemos la voz a nuestra presidenta municipal, Yulani Cortés León estoy a estar esta mañana presentando nuestra máxima fiesta aquí en el municipio de Villanueva de Corina podemos ver elementos muy importantes que distinguen a nuestro municipio la fachada de nuestra parroquia, en honor a San Martín Soliatiz nuestra casa de la cultura y la representación también que se tiene frente a la misma los elementos charrotaurinos, el soro y el caballo, que es importante y por supuesto los villacaretes ahora representados en una mujer charra y un varón también fue encontrado el sombrero polimote el sombrero de las cuatro pedradas nuestra máxima plaza monumental de toros la petatera también en esta edición 161 la villa 2018 de verdad agradezco la presencia de María Elena entre las organizaciones actuales aquí en el festejo chastaurino que se han destacado en este gran papel como nuestra reina y que ahora son una representación mayor sin embargo, aquí como siempre existe el llamado del patronato y que en algunos días más estará ya entregando ese sombrero de charra alguna de esas cinco chicas que se han registrado para obtener la corona como reina de los festejos charrotaurinos en la edición 161 muchas gracias por ese trabajo en unos días más estaremos ya dando a conocer lo que es el cartel taurino tuvimos ya la posibilidad de llegar a conocer el cartel artístico ya dimos a conocer el cartel taurino el lunes pasado estuvimos en la ciudad de Guadalajara dando a conocer el mismo y en los próximos días también estaremos en la ciudad de Guadalajara y de León con la intención de que toda aquella cruencia se venga a visitar nuestro estado se venga a conocer nuestra plaza de toros la petatera y por supuesto con aquella de rama con movimiento distinta que tanto los polinesios y particularmente Villa de Álvarez estamos esperando en esta presunción de nuestra fiesta charrotaurina en ese sentimiento a la tradición que por cierto se necesita y humano ha prevalecido en cambio en principio desde la edad agradecer a todos los medios de comunicación como siempre por estar en pendiente de nuestra gran fiesta del desarrollo de la misma del desarrollo de la construcción de la petatera hemos visto un avance impresionante que nuestros amigos artesanos han tenido día con día y hoy en cierto estamos ya a 20 al 50% de la construcción de la plaza en donde si nos damos una vuelta podemos ver desde el calco 36 ahora sí que todas las etapas en las que se va desarrollando cada una de la construcción de nuestra máxima plaza de toros muchas gracias a la unión de comunicación muchas gracias a las chicas que se han registrado para obtener este sombrero de charro y muchas gracias al patronato a la dirección de cultura como siempre al pendiente de que todo este programa se desarrolle y a María Elena de Lima Luna que estará muy al pendiente y muy cercana a nuestras amigas para hablar y compartir esa gran experiencia que se ve allá como soberana de los reflejos de charrocaurinos y más allá ha tenido la representación de este patronato y de los propios villalvarenses en nuestra fiesta charra adelante Edson por favor bien como siguiente punto daremos a conocer a las 5 chicas participantes quienes se disputan la corona para esta edición 161 Miguel Álvarez 2018 adelante por favor Hola, muy buenos días Hola a todos ustedes me permito presentarme de esta mañana mi nombre es Diana Espinosa mi señora Oscar cuento que a la edad de 21 años estudio en el cabo semestre de la licenciatura en la aduanas en la Universidad de Colima vengo representando orgullosamente a la colonia Sienta Centenario muchas gracias buenos días a todos los presentes en medios de comunicación soy María Fernanda Alfarocelano tengo 21 años de edad estudio en la ingeniería y gestión empresarial en el Instituto Tecnológico de Colima y represento a la colonia Vista Muna Unidas gracias muy buenos días tengan todos ustedes mi nombre es Margarita Yuxeliano Jiménez cuento con la edad de 17 años y estoy cursando la carrera técnica en el Comería en el Comedero y orgullosamente represento a la colonia Loma de las Flores gracias buenos días tengan todos ustedes mi nombre es Fernanda Neri Montezuma tengo la edad de 18 años y estudio la licenciatura en la educación especial en la Universidad de Colima estoy orgullosamente de la colonia Senderos de Rancho Blanco me apasiona el mundo de los caballos y el deporte de la chavaría gracias buenos días a todos autoridades invitadas especiales público que nos acompaña en el inicio de la edición 161 de los máximos festejos de nuestro municipio quiero agradecer de manera especial a ustedes los medios de comunicación quienes han formado parte de esta fiesta a lo largo del tiempo pues a través de sus lentes es como pasa la historia año con año el evento que resalta la belleza de la mujer Villalvarense representan a ustedes como la Ikelin Yusel Flores Mendez con 20 años de edad y estudiante del quinto semestre en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima en esta ocasión me toca vivir la experiencia desde esta perspectiva anhelando ser la portavoz de dichas tradiciones que nos dan identidad como municipio así que con amor y entrega lucharé por ser la reina 2018 de nuestros festejos charrotaurinos gracias y bienvenidos bien, hemos conocido ya las necesitas chicas participantes quienes se disputan la corona para esta edición 161 gracias